Y Alexis Sánchez. El director Campbell y McDonald. La estadística favorece a la selección. Recién la Javi explicamos que es un jugador que vino en el Winnipeg, que es español, que nació en Cataluña, que llegó a los 9 años en Chile. Y habrán tres días de duelo regional. Para los más jóvenes, el disco pase filtrado para Junior está anotado Junior. Está anotado Ferraz. Tengo mi duda sobre la posición de Junior Fernández que buscaba. Pelota para Alexis, el pase filtrado muy largo. Era buena la idea. Buscaba el rey Arturo. Ganó desde el fondo al parado el portero. Pelota para afuera. Habrá réplica. Viene buscando Campbell. Campbell, el ex Arsenal. Hoy juega también en Turquía. Se interrita. Pelota filtrada. Era bonito balón para Campbell. Campbell en el área. Campbell le pegó. En el fondo. Ojo, Medel le pegó. La remota del portero. Está Alexis. Literación de un Medel que saca un furibundo remate. Se están tomando Campbell. Pelota por aire. Había banderón en alto. Muy bien en la sección de Vegas. Pelota de... Contracarga. La pelota a portería. Pero le dio horrible. Torcido Campbell. Habrá fútbol para... Lo va a buscar. Lo va a presionar McDonald. Resuelve bien. Muy bien. Pero muy bien Rocco. Se contó. Activamente de espalda. Ahora lateral para Costa Rica. Matarrita. Gana Polgar. El hombre del United. Siempre Sánchez. Bonita pelota. Está para Esteban. Esteban Efraín. Y el centro. Está para Vidal. Se parece que arranca posición de adelante. Pelota para Alexis. Acá está Sánchez. 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 Y cuando la pelota quemaba. La sacaron de la línea. Y siempre Sánchez. Cuando Quirin se encontrará con Rocco. Pelota por afuera. La viene buscando McDonald. Nos salvamos. Porque McDonald. ¿De dónde está? No sé si está adelantado. No sé si está adelantado. Y nos salvamos otra vez. Porque lo tuvo Alan Cruz. Salvo. No sabe qué hacer rueda. Mira el suelo. Conversa con sus ayudantes técnicos. Hace el gesto. Sánchez. Sube Vegas. Pelota por dentro para Arturo. Arriba va a ir el portero. Uy. Va a correr. El centro para Mariel. Ese era el primero. Se había proyectado por el sector izquierdo. Ay, le faltó un poquito. Lo más. McDonald. Un rebote. Quiere evitar que la pelota se vaya al tiro de Esquina Herrera. No lo consigue. Ahora córner desde la línea. Borja. Pelota para afuera. Lo vimos esperando. Otra vez Smith intenta levantar el centro. Feble resistencia de Vegas. Arriba casi. Rob me parece que hubo falta de uno de los volantes de Cruz. Pero no lo cobra el árbitro. Salida de Isla. Pulgar. Cuidado en el punto penal. Acá está Pulgar. Pelota por aire. Viene cerrando desde el fondo. Acá está Matarrita. Se un digno rival. Pelota por aire. Tuvo que extremar recursos. Cerco de 40 hinchas. Costa Ricense. Pelota por aire. Y el gol. El guacho. Profundiza en el balón. Acá está de nuevo. Iba precisamente Rocco a la marca. Minkusevich. No. Que vuelve a sentarse a la banca. Rocco. Rocco que no puede seguir. Y pidió el cambio. Y ya calienta rápidamente. Soltando a partir del gol de Costa Rica este hombre Alexis. ¿Dónde está? Alexis. A correr. Isla Paredes. Por dentro. Isla. El centro. Smith. Isla para Arturo. Chile abandona el sector izquierdo. Ya por dentro está Junior. También Esteban. Arriba Junior. Feble. Débil. Y el que gana desde el fondo. Rancagua. Hablábamos del técnico interino. Ronald González. Cuando se va a los dos laterales. Es decir. Con Gary Medellín. En una posición más o menos de libero. Juegan con línea de tres. Cuando comienza a armarse desde el fondo. Es allí donde se suponía que Volgar podía colaborar. Con el pase de Alexis. Que se está moviendo por la izquierda. En algún momento se pensó. Alexis define bien sobre la salida del portero. Pero el manotazo de Alvarado. Impide que el goleador histórico de la selección chilena. Hola. Por suerte. Por suerte. Reacciona a tiempo el defensor chileno. Que se convierte en el tercer jugador más veterano. En jugar por la selección chilena. Después de los porteros. McDonald's para mandarla por. No. Cada vez que se pierde. Una opción. Fíjate que. Yo creo que. Yo creo que. Es gran tapada. Minkusevich. No. Que vuelve a sentarse a la banca. Rocco. Rocco que no puede seguir. Y pidió el cambio. Y ya calienta rápidamente. Que vuelve a sentarse a la banca. Gracias por ver el video